Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén muy muy bien. En el video de hoy les traigo información acerca de lo que TGC ha estado publicando en la página oficial y en las redes sociales. Para entrar un poco en contexto, TGC participó en el evento de Anime Japan en Tokio, donde hablarán del juego y de las futuras actividades que se vienen para Sky. Uno de los programas que me parece bastante interesante y que nació a raíz de la temporada del ensamblaje es que TGC pretende hacer eventos en las localidades de cada país, haciendo que quienes jugamos Sky nos podamos ver en persona. Se me hacen que quieren hacer esto similar a los eventos de la Comic Con o los Community Day de Pokémon GO. Aclaro que esto es solamente un pensamiento de la conclusión de la noticia que leí en la página oficial. Así que si quieren leer en detalle esta noticia, dejaré el link en la descripción de este video. Cabe señalar que esta actividad que tiene pensado TGC para la comunidad de Sky en los próximos meses se llevará a prueba y a medida que vayan teniendo buenos resultados, la compañía estará dando las noticias respecto de ello y yo se los voy a estar informando ya sea por YouTube o en mis redes sociales. Si tienen dudas o preguntas en la misma página que les dejaré en la descripción del video, están las preguntas frecuentes. Listo chiquillos y chiquillas, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en otro contenido. Chau chau. Gracias.